turistitas este día nos encontramos en huizucar muy cerquita de san salvador a tan solo 16 kilómetros del centro histórico así que quédense por acá y vivan conmigo esta aventura en un lugar más que muchas veces no son tan conocidos pero que son mágicos así que vénganse conmigo un dato curioso turistitas que la iglesia es colonial y data desde 1774 ha sufrido un montón de catástrofes terremotos inviernos duros pero miren cómo se mantiene esta infraestructura ya vamos a dar un recorrido a los alrededores para que ustedes puedan ver cómo está de bonita esta iglesia colonial acá en huizucar como en todo lugar que vamos miren encontramos a firulay y allá se va corriendo le asustaron las cámaras la iglesia como ustedes la pueden ver está cerrada pero vamos a ver los detalles de afuera como anteriormente lo dije y miren qué belleza colonial la que tenemos ya ven huizucar también tiene muchas cosas que ofrecer entre estos la iglesia acá también pueden ver los detalles de las tejas que aún mantiene la infraestructura de la iglesia los portales y la madera miren qué fascinante ver todo esto que esperemos siga por los años de los años siempre de pie y siempre embelleciendo nuestros pueblitos mágicos todo este es el predio de la parroquia miren también con interés con los murales aquí está la oficina parroquial miren esta señalización donde dice iglesia colonial qué bonito y vamos a ver qué más vemos por aquí aquí está la capilla del santísimo miren desde acá afuera la checo vamos a dar una vistazo por acá si ustedes de repente por acá si ustedes de repente quieren venir y puedes poner sus oraciones también es válido miren qué bonito poder estar en la presencia de dios uno ingresa y pues puede ser también un momento para cada uno de nosotros si lo queremos o si no podemos dar el recorrido de los alrededores como ustedes ya lo están observando en medio de la naturaleza si ven hay árboles hay pajaritos de repente si se escuchan no y al menos también el calor no es tan fuerte como en san salvador que en san salvador ustedes sienten un gran vapor aquí se siente un poco más fresco más tranquilo miren lo que les digo eso es lo bonito de venir a los lugares así a los pueblitos que como lo dije tan solo 16 kilómetros del centro histórico de san salvador pueden encontrar todo esto algo que siempre resalto de los lugares turistas son sus calles y esa por lo menos me fascina porque es empedrada miren lo que les digo siempre mantienen frescas las calles cuando son así no sé ustedes cómo lo ven o a su criterio creen que es una buena opción tener calles empedradas o con asfalto ahí lo voy a leer en los comentarios ahorita venimos de la iglesia y miren cuántas señoras vienen de ella esto se ve muy común en los pueblos ver que todavía las personas van a las iglesias y pues asisten no a los servicios que brindan las parroquias entre otras cosas miren lo que me vine a encontrar acá es la flor nacional miren casi no se ve aunque sea la flor nacional de nosotros en el salvador pero miren ahí está la flor de isote miren qué rico para poderla llevar a casa y hacerla así con huevito que delicioso y mucho queso gratinado les aseguro que les encantaría ustedes déjenme saber si donde me donde ustedes me sintonizan tienen de esta flor como la llaman o si son salvadoreños y están en el exterior si extrañan comer esto esto siempre lo resalto de todos los lugares que a los que voy y son los murales que hacen lo hacen ver más pintoresco y más limpios miren todas las paredes qué bonito que así estuvieran en la ciudad también la mayoría no que pudieran estar así se viera espectacular esto yo sé que esto casi no se ve turistitas normalmente ya pero acá todavía existe este espacio de la casa de la cultura que también tiene algo tan pintoresco miren en la fachada con los detalles de madera en su rótulo no sé si aún funcionará porque hoy andamos haciendo este vídeo un día domingo y posiblemente por eso esté cerrado pero se ve muy bonito está justo aquí en una esquina y tiene esta hermosa planta de vera negra miren qué bonito qué bonito cómo se ve detalles que hacen la diferencia y embellecen todos los pueblos y por la seguridad tampoco se pueden quejar turistas aquí hay un puesto policial miren cualquier situación pues pueden acercarse ahí también hay una ambulancia por cualquier emergencia pues creo que la salud es mundial y es un derecho de todos también pueden acercarse al centro médico que tienen por acá este es como un quesito como lo pueden ver hay juego para los niños donde personas se reúnen y pasan un buen momento miren para refrescarse o salir de las casas de repente que uno se aburre aquí los lugareños se hacen presente y vienen miren tranquilamente a disfrutar un buen momento así que otra cosita más que aquí está el parque de huizúcar y pueden venir a disfrutar tal cual como lo ven y miren turistas algo muy bonito que aún conservan muchos lugares son sus casas de adobe así como lo pueden ver a mis espaldas se dice yo nunca he vivido en una de esas que son mucho más frescas así que que he dicho que aún estén de pie miren y que las conserven porque son muy originales de nuestro país el salvador miren todavía aquí pueden también encontrar diferentes platillos entre papas churros tostadas y los diferentes dulces de feria miren si quieren saborearse endulzarse la vida pues pueden venir por acá agua y sucar vamos a preguntar por acá ustedes siempre están aquí amiga por lo de la semana santa desde qué fecha han estado digamos lunes santo y más o menos hasta cuando estarán hasta ahora hoy domingo cuánto es ahora como muy bien entonces sólo por la temporada y las fiestas patronales ahora qué día son en septiembre en septiembre se vuelven a instalar ok perfecto bueno miren por lo que ella dice es por lo de la semana santa aunque ya pasamos ya tenemos ocho días que salimos de ellos pero se han venido a poner con esta pentecita y normalmente lo hacen en vacaciones en sus fiestas patronales perdón que es semana santa gracias amiga muy amable vaya miren ya saben ya saben en septiembre son las fiestas vamos a tener que venir ya saben que estamos agarrando eso ir a fiestas y vamos a seguir viendo qué más vemos por acá también diferentes negocios miren qué bonito muy original la fachada que le han hecho y por lo que se venden carnes embutidos lácteos ya vamos a ir a ver qué es lo que ofrece y también llevar porque normalmente en estos lugares se compra más cómodo así que turistas si ustedes ven negocios así aquí también las cositas que de repente uno necesita para la casa las pueden encontrar a un mejor precio en estos lugares anteriormente ya les dije que encontramos flores disote pero también a la vez vemos manguitos miren eso es lo bonito venir a estos lugares porque ya se pueden comprar un poco más frescas las cosas y verlas bien de cerquita miren de repente en la ciudad entre tráfico y todo eso no es así pero miren venir a estos lugares también es apreciar todas estas cosas también turistas cuenta con su centro escolar miren este lugar de huizúcar por si alguien se pregunta tienen escuela pues hay escuela ya vimos que hay un centro médico está la estación policial o sea muy completo muy bonito como les digo pero todo esto un pueblo que si es cierto no es tan promocionado promocionado no está tan desarrollado pero tiene todo lo básico que normalmente necesitamos miren y por tan solo 50 centavos ustedes pueden darse este rico fresco ya lo vamos a probar y vamos a reaccionar cómo está a parte refrescante con este solecito que nos cae acá está delicioso el sabor 50 centavos miren este rico refresco de tamarindo y después de terminar más el refresco hay que depositarlo en un basurero no lo deposita en el piso sino que ve en un basurero no olviden eso mantener limpia su ciudad o donde se encuentre bueno turistas y con esta gran tranquilidad que se siente en este lugar vamos haciendo ya el cierre de este video gracias a los que están acá presentes han llegado hasta esta parte recuerden darle like compartirlo y suscribirse a mi canal y si de repente quieren apoyar pues ahí están los super gracias con los que nos pueden aportar algo o buscarnos en las diferentes redes sociales y contactarnos y podernos hacer llegar esa ayuda muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos siempre siempre día a día recuerden soy diego rodríguez su servidor desde acá el salvador cuídense mucho gracias a todos